Tú serás mía mañana Piensa muy bien lo que me digas Antes de abrir tu boca Eres absurdo discutir problemitas Ahorita estarás en mi cama Y no es porque soy un egoísta Yo no quiero que te sientas más Es mi favor y olvidarlo, mi niña Tú sabes que nunca me dejarás Solo tú no tienes nada Que no vale más bella Si tú tienes el valor Pues vayame la cara Dime que ya no soy tu amor No digas nada Que no vale más bella Si sigo siendo el valor De tu mirada Por más grave que estás sola Tú serás mía mañana Tú serás mía mañana Tú serás mía mañana Tú serás mía mañana Quisiera saber por qué te enojaras Tus excusas que son tan simples Si no te llamo a esa cabra Y a veces estoy como tu amor Y quiero enseñarte que no me importa Tener que decirte como es Por más que me grites que tú a mí me odias Yo de mi alma yo siempre seré Que no te llamo a esa cabra No digas nada Que no vale más bella Si tú quieres ser el valor ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí!